buenas y bienvenidos a howard's legacy continuamos justo donde lo dejamos como ya sabéis en anterior episodio estuvimos haciendo algunas secundarias bastante interesantes en mi opinión y fuera de cámara he comprado nuevas macetas y nuevas cositas ahora estamos haciendo higo seco y este tallo que no sé muy bien para qué nos va a servir también he comprado en nuevas recetas de pociones aquí las tenemos la poción de concentración reduce el tiempo de recarga de los hechizos de quien la bebe vamos a hacer una por ya sabéis tener variedad por si las queremos usar poción máxima también los podemos hacer jugo de sanguijuela y la pata esta de araña cuidado está muy bien no no pide cosas tampoco muy muy locas y vamos a hacer una de trueno brebaje ok pues venga dejamos esto haciéndose y vamos a terminar con lo que habíamos empezado de la crianza y todo eso que está pasando vale vamos a ver si ya ha creado todavía no ha ido a verlo obviamente lo vamos a ver juntos a ver a míralo que chiquitín a ver alimento y acicar al animal aquí para sólo pueden vale y qué iba a preguntar yo así se hará grande sea que crecerá supongo no no tengo ni ideas que esto ya es territorio inexplorado bueno toma guapo ya que estoy aquí voy a hacerlo esto a todos y nos llevamos la plumita que nos sirve para para esto para hacer mejoras y demás al mío como se tira al suelo contarle a diclo del cestral recién nacido si ahora hablaremos con dick oye pues está guapo esto de poder al el chiquitín también me da ya directamente pensé que tendría que crecer o algo bueno toma a ver ahí estamos no sé si podemos mejorar nuestro equipo a todo esto porque como he pillado nuevos animales y esas cosas pero ya mira este es este sitio está pero guapísimo claro y ahora si yo yo puedo enganchar y ponerles otra vez a criar bueno aquí se puede pillar una de pasta que flipas cada media ahora podemos criar y podemos poner más de un criadero espérate porque esto es algo bastante curioso y me apetece saberlo a ver objetos de esto esto es ya para decorar por cierto he desbloqueado un montonazo de cosas de hecho vamos a poner aquí a ver aclaro es que justo de hipogrifo no tengo alguna de a ver estatua retorcida puente encantada es que mira esto todo esto lo hemos pillado pues de cofres y y cosas esto de aquí también y esta dios que guapada bueno de momento no voy a decorar porque vamos a hacer historia principal así que vamos a hablar con dick y directamente vamos a la historia principal oye está guapo esto porque si podemos poner varios criaderos es que empezamos aquí a criar y ganamos un montonazo de de pasta porque después estas crías podemos llevarlas a una tienda en host meat y sacar bastante pasta hola a dick te alegrar a saber que ha nacido un pequeño cestral es maravilloso tener más cestrals en nuestro mundo y animales tan incomprendidos siento que ambos podamos ver a los cestrals dick dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales pero a veces desearía no poder hacerlo la culpa es de ti porque es culpa tuya hace años el amo de dick le ordenó que lo ayudara a capturar un fénix el más único de todos los animales que el amo había visto en lo alto de un acantilado el fénix era el animal más hermoso que dick había visto nunca dick le robó al amo que lo dejara en paz cuando dick dudó en subir al acantilado como se le había ordenado tuvo que castigarse a sí mismo mientras diga se castigaba a sí mismo el amo se enfurecía cada vez más y en su frustración atacó a la majestuosa ave dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos cuando se abalanzó con miedo y furia antes de que dick pudiera alcanzarlo el amo cayó del acantilado dick se quedó en ese acantilado durante días penando antes de que tops lo encontrara qué historia tan horrible lo siento mucho dick solo le había contado la historia a la profesora weasley y ahora a ti que se pregunta a menudo que fue de aquel fénix dick se siente afortunado de estar ahora en howard ayudando a rescatar animales tal vez dick pueda enmendar lo que pasó a ver realmente en parte pienso que el hombre se lo buscó se lo buscó por por lo que le quería obligar a hacer al pobre dick pero yo que sé también palmar así yo que sé le he dicho lo siento mucho ya está lo primero que se me ha ocurrido bueno vamos a hacer una poti de cada las dejamos aquí haciéndose y vamos a por esto historia principal por cierto nivel 25 con la tontería poco a poco vamos subiendo fuego y maldad de haber a pop y su esting o venga localizar en el mapa y está en pues justo en la parte de arriba entre a tomar por curo y a tomar viento ahí es donde está no pasa nada tenemos teletransporte ahí arriba no me acuerdo que hice para ir ahí arriba pero pero mira por lo menos aquí estamos y vamos a ir en escoba porque es más cómodo y ya habéis visto el glif el hipogrifo y demás así que vamos a ello estoy empezando a ahorrar para comprar la escoba de 5000 que vimos hace tiempo de momento te tengo dos mil y pico a ver si en esta misión recogemos bastantes objetos y cosas y así podemos pillar ya esa escoba que no sé si es puramente decorativo a lo mejor es decorativo estamos haciendo un poco el tonto pero bueno yo la quiero así que está bien la pillaremos está bien la estoy cuidando está a salvo pop y lo prometo vale trame lo que trame los furtivos quiero a high wind bien lejos decías que tenías malas noticias sobre los furtivos y que tenían que ver conmigo sí los oí hablando en cabeza de puerco y sabes que tienen órdenes de victor rugwood de capturarte en cuanto te vean así hace tiempo algo que ver con que road wood y harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll algo así pero de momento me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos de acuerdo pero espero que me digas si te puedo ayudar especialmente después de lo que hiciste por high wind te dice algo el nombre centro colacuerno me temo que no porque que sucede al parecer el secreto mejor guardado de los furtivos lo dijeron dos veces pero sin entrar en detalles también escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando a costa de criaturas inocentes sin duda los furtivos hablaron de esta zona así que si buscamos un poco por aquí quizá encontremos pistas de lo que hacen antes de que se me olvide si conoces a mi abuela este viaje nunca pasó vale me suena raro pero bueno es mi mejor amiga después de vale pero sabe lo que me provocan los furtivos creo que le preocupa que haga alguna imprudencia que le habrá dado esa idea es que pensé que era la típica excusa de decir cualquier cosa pero no no parece ser que que lo dice en serio vale vale si nosotros no contamos nada somos unas tumbas aparte nosotros tenemos más cosas que ocultar que ella así que no te preocupes pop y los centauros no hacen nada mujer son buena gente verdad tenéis un castillo entero y preferís merodear por aquí por favor no queremos problemas sólo estamos de paso pensáis que somos estúpidos que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí y que están aliados con los furtivos no tenemos nada que ver con ellos si acaso lo que queremos es detenerlos por vuestro bien espero que sea cierto los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores ok nunca me han atacado los centauros ahora si están nerviosos podría haber sido peor los centauros no tienen mucho cariño a los magos y los furtivos no ayudan precisamente pero por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de hosmit no sé por qué quizás por eso los centauros estén probablemente un momento porque nos faltan hechizos por aquí a ver bombarda y ya está no es la única que nos falta bueno también voy a cambiar esto y ya estaría que qué susto a tomar por saco con una actitud tan violenta últimamente parece que muchos animales están más agresivos de lo habitual yo también me he dado cuenta es como si hubiera algo raro en el agua estarán tirando cosas en el agua estos a ver yo les veo más que capaces qué es eso no sé pero echemos un vistazo rebelio estuvieron por aquí quizá descubramos el motivo por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueron pieles pobres animales aún está humeante no pueden haber ido muy lejos a estos se los han cepillado alguien menos amable que nosotros que ya es decir les ha reventado es metal duende parece fuera de lugar para unos furtivos debería comentárselo a popi aquí ha venido alguien y se los hace pillado no sé quién pero se los ha adelantado nos ha quitado experiencia no me gusta y no me cae bien los furtivos han estado aquí hay muchas pistas pero he encontrado algo fabricado por duendes una armadura de duendes sigamos buscando pero con cuidado solo merlin sabe lo que está pasando aquí bueno un mal presentimiento merlin no es tan listo que me estoy pasando sus pruebas como quiero porque se alían los duendes y los furtivos mira ahí abajo furtivos no hay duda aunque no hay criaturas que andarán haciendo aquí tendremos que acercarnos un poco no se alegrarán de vernos usamos el encantamiento desilusionador o quizá algo menos discreto desde aquí es difícil saberlo inspeccionemos mejor el terreno correcto estoy de acuerdo con nuestro personaje vamos a investigar pero yo me los voy a cargar porque experiencia simplemente por eso y aparte me apetece duelarme le puedo podríamos pasar realmente ah vale es la cura estoy esperando a ver si nos los podemos cepillar a todos así sin hacer ruido pero a tomar por saco y este que escudo tiene vale gallinita por cierto no hemos aprendido reducto todavía ni que estuviesen protegiendo al mismísimo ministro de magia que está pasando aquí solo hay un modo de averiguarlo aún no tenemos reducto verdad no sé si lo podemos aprender yo espero que sí ojo sombrerito bueno eh últimamente me están saliendo bastantes legendarios por ahí uy 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 casi me tiro por acercarme ahí o también muchos verdes no pero bastantes legendarios para lo que estamos acostumbrados vaya ay dios que tienen aquí notado llevan el collar rojo eh el mismo que nos atacó o sea el mismo collar rojo del dragón que nos atacó que no sé hablar a veces es un recinto de lucha de dragones el centro con la cuerno ya tiene sentido el nombre y el secretismo por eso los furtivos andaban tanto por Hosmi seguro que hacían apuestas y corrían la voz a juzgar por lo lleno que está esto ¿cómo pueden disfrutar de esto? no me extraña que los centauros se indignen con los magos debe de haber más dragones aquí los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo pero con discreción no puedes permitirte que te detecten no aquí desde luego que no eh demasiada gente pues yo no ¿qué pensaba Víctor para hacer un traslífico? toma tú a pensar en el suelo un ratito a ver por ahí podremos pasar supongo por aquí podemos bajar también vamos a comprobar esta puerta antes es que esta es la entrada ah vale 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 no por ahí no podemos ir bien o para abajo qué guapada la pelea de dragones aunque bueno está amañada porque vaya un poco lento la verdad he estado ahí el sigilo no es tan importante también os digo aquí podemos ir a saco claro es que yo pensaba que íbamos a entrar por ahí por el público o algo y digo ostras como se giren todos a pegarme verás tú no vamos a hacer nada pero si estamos por aquí dentro no se van a enterar de hecho mirad cuánta gente porque no puedo coger este ahí va pobre dragón tío Dios santo me gusta la idea la liberaremos obviamente mira tienen un huevo de dragón parece de un ébrido no podemos dejarlo aquí sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él vale dime que lo puedo abrir menos mal que lo puedo abrir ojalá nos lo quedemos tendremos nuestro propio dragón buah flipo con eso como tengamos nuestro propio dragón que no sé si lo podremos bueno a ver supongo que Dick sí que sabrá cómo hacerlo o a lo mejor se lo quiere quedar ella también puede ser huevo de dragón ya estás el factor sorpresa solo nos dará unos segundos pues aprovechémoslos el huevo de dragón tú se viene ¿cómo lo podemos liberar? no sé vaya por Dios vamos ah vale ahí arriba ahí también vamos a ver cómo soltamos a este bueno no sé que me hablas meca pero ¿qué es esto? hay un montón de gente ¿qué es esto? Cuidado Bueno, se acabó Vale Ahí, es Accio Espero que no nos reviente Estaban tirando Kruzio No sé si esto ha sido buena idea Supongo que lo averiguaremos Ahora os lo va a explicar ¡No! Dios, qué épico. Era un ébrido negro. Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón. No creo que supiera que tenían su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección. No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. Bueno, a mí, que me persigan cuatro personas más que menos a estas alturas ya me da igual. Como el dragón que liberamos se fue volando, ¿podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos antes que en las de los furtivos. Pero creo que no deberíamos quedárnoslo. No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo. Que se encargue Dick y ya está. No es conveniente quedarse aquí. Busquemos un lugar seguro y ya arreglaremos esto luego. Tienes razón. Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas. Que es justo lo que somos ahora. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Nos veremos en el castillo. Venga. Misión completada. Fuego y maldad. Oye, pues... Súper épica la misión. Aunque ha faltado poco para que nos chamuscaran. Pero bueno, quitando eso, todo ha ido bastante bien. Con la tontería. Un momento porque, claro, aún no nos han dado misión principal. Así que vamos a esperar unos segundos. Nos ha dicho, nos vemos en Hogwarts. Así que supongo que tenemos que ir. En el momento de enseñarle el hechizo de transformación. Cuando realice las tareas necesarias. Que sin duda le resultarán útiles para terminar la guía de campo. Venga a clase. Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre. Vale. Hechizo nuevo. Y ya está. No nos llega más correo. A ver. No. Y lo hemos escuchado todo. Ven a verme en cuanto puedes. Acabo de volver del viaje. Poco productivo. No sé qué. No sé cuántos. El profesor Figg. Muchos viajes, eh. Está ilocalizable muchas veces. A ver qué tenemos que hacer. Recoge la guía de campo en el puerto subterráneo. Recoge la página de la guía de campo. Libro. Transformación. Nivel intermedio de la biblioteca. Vale. Pues tenemos que ir a Hogwarts. Pocas palabras. Venga. Pues vamos a Hogwarts. Mejor aquí. Nada más entrar en el castillo. Oye, pues ni tan mal. Tenemos un huevo de dragón. Bueno. Se lo podremos comentar a la profesora Weasley ahora, ¿no? Supongo. Porque a ver, o sea, yo pensé que literalmente la siguiente misión sería ir con Poppy y la profesora Weasley para decirle, oye, que tenemos un huevo de dragón. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? No sé, me parece un buen motivo para iniciar una conversación, ¿no? Creo que no hace falta mucho más. A ver. Es que es... Mira el Pips. Liándola por ahí todo el rato. Por cierto, también tenemos un objeto que descubrir... Que descubrir esto. Rebelo. A ver, ¿es abajo? ¿Aquí podemos montar en escoba? Sí, pues menos mal. Tenemos un objeto que descubrir. En la sala de los menesteres, un legendario. Pues si no tienes escoba, ¿cómo llegas aquí? Y por otro lado... A ver... Nah, si pone... Si nos pone eso, es porque tendremos que pillar esa puerta. Claro, es que nos marcaba abajo... Y yo he dicho, pues... No será por esta puerta. A ver, ¿esto dónde nos lleva? Al puerto subterráneo. Pues sí, sí, sí que es aquí. ¿Esta parte de Hogwarts existe? Es que esto a mí ya no me suena. Bueno, el pasadizo que va hasta Hogsmeade tampoco me sonaba. Así que este es el puerto subterráneo. ¡Rebelio! Aquí tenemos la página. Ahí tenemos un cofre. Y ahora tenemos que ir a otro sitio, vale. Pillemos el cofre, obviamente, que es pasta, al fin y al cabo. Son 500, que nos van a venir genial. Que, de hecho, aún nos quedan por comprar varias macetas y varias cosas aún. De Hogsmeade. Y la escoba, también, claro. Lo bueno es que en cuanto ya compras la receta, puedes hacer todo el rato. Eso está guapo también. Ahora tenemos que ir a la biblioteca, al nivel intermedio. A ver, es una tarea de la profesora Weasley. Supongo que no tendremos que entrar en la sección prohibida. Imagino. Y ahora que digo sección prohibida, ¿qué será de Sebastián? ¿Aún no ha averiguado nada del libro y demás? Eso, cuando no nos ha dicho nada, supongo que no. Pero tengo ganas ya de aprender los siguientes hechizos imperdonables. Tengo ganitas ya. Imperio... Es que está muy bien, porque... Obligas a un... El libro que la profesora Weasley me ha pedido que busque debería estar por aquí. ¿Buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? ¿Pues tú que eres adivina o qué? La profesora Weasley me ha pedido... ...consultar ese libro. ¿Me lo dejas? ¿Ah, sí? Te daré el libro si me entretienes respondiendo a algunas preguntas de mi prueba. ¿Una prueba? Hay quien llama trivial al juego de conocer datos, pero para mí ningún conocimiento es trivial. Por eso he creado una pequeña prueba, solo por gusto, centrada en el saber del mundo mágico. Nadie más quiere intentarlo por más que lo pida. Todos dicen que ya tienen bastante con las tareas de clase. No valoran el conocimiento como lo hago yo, pero a ti veo que te interesa. Empezaré con mis preguntas más fáciles. Claro, es que es en plan, si no hay más remedio... Yo diría esto, si no hay más remedio, la verdad. Si es la única forma de que me des el libro, hagámoslo de una vez. ¡Fantástico! Te daré el libro tras unas pocas preguntas. ¡Comencemos! A ver, ¿qué nos pregunta? Antes de la invención del Snitch dorado, ¿qué criatura mágica se utilizaba en una partida de Quidditch? No tengo ni idea. ¿El ave serpentina? El Snicket dorado, el Snuggeri... A ver, el Snicket... Es que no sé qué respuesta es, gente. Voy a decir esto, ya está. ¡Ah, pues sí que era! No sé por qué me sonaba esa respuesta, pero yo no tengo ni idea. Lo he dicho por decir. ¿Qué poción suele denominarse suerte líquida? A ver, esa sí que lo sabemos todos. Poción... Pimentónica... El filtro... Alishosid... Félix... No tengo ni idea. ¡Era esta! Félix Féleziz. Es que me suena de algo. Esto no me suena de nada. Y la poción pimentónica tampoco. Félix Féleziz. Bien hecho. Mira, pues sí que era. Porque quien lo toma tiene suerte de forma temporal, la Félix Féleziz es una sustancia prohibida en las competiciones. ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? Abre, esto sí que... Las Reliquias de la Muerte. Las Reliquias de la Muerte. Esto sí que... Yo creo que lo sabemos todos. El Quaffle era, ¿no? ¡Somos buenísimos! ¡Que soy increíble, ¿no? ¡Madre mía! ¿Verdadero o falso? ¡Ay, Dios! ¿La poción multijugos permite cambiar de especie? Eh... Sí, ¿no? Porque Hermión se convirtió en un gato. A ver, pero cambiar de especie... Es que, ¿ves, a esto no sé a qué se refiere? Porque te puedes convertir en un gato, pero tú sigues siendo humano. Esta no la sé, pero porque... No entiendo muy bien a qué se refiere con cambiar de especie. Yo creo que no cambias de especie. Pero es que Hermión se convirtió en un gato humanoide extraño. Voy a decir honesto, ya está. Bueno. Aunque la poción multijugos se usa para cambiar aspectos como la edad o la raza, nos sirve para cambiar de especie. Bueno, supongo que ya ha sido suficiente. Volveré a poner el libro en el pedestal. Si te interesa volver a poner a prueba tus conocimientos, puedo hacerte muchas más preguntas. Se acabaron las preguntas sencillas. A partir de ahora serán difíciles. No me digas que va a seguir. No, no, ahora no. No tengo tiempo para pruebas ahora mismo. Es que esto puede estar interesante. Esto puede estar interesante, pero claro, ahora mismo no me interesa. Yo quiero hacer esto. Venga, vamos a transformaciones a aprender el siguiente hechizo. Es que ya os digo... Yo ya me pensaba que de especie no podrías. Pero es que claro, como Hermión se convierte en gato, sé que no se convirtió en un gato físicamente, hablando, pero le salió mucho pelo y todo eso. Entonces, claro, yo no sabía si se refería a que podías, en plan, tener rasgos de otras especies, o si cambiabas totalmente a otra cosa. Entonces yo que sé, le he dado verdadero por darle algo. Pero oye, no está mal, ¿eh? No está mal. Puedes adelantar el tiempo. Ah, hay que adelantar el tiempo. Vale, pues se hace bien. Ala, ya está. ¡Ostras! Creo que se ha enterado de lo que andamos tramando, o de parte al menos. Creo que si vienes conmigo, quizá no sea tan dura. Vale. No nos hemos perdido mucho. Cálmense, cálmense. Transformaciones, como ya me han oído decir mil veces, es una ciencia exacta que se podría tardar una vida en dominar. Pero que eso no nos intimide. Todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga. Del mismo modo que veo en ustedes brujas y magos magníficos en todos. Aunque puede que haya perdido vista. Venga, todos saben qué hacer. Vale, vamos allá. Y esto nos servirá en combate también. Buah, sí que somos buenísimos. Muy bien hecho. Voy a esperarme a ver si me llegan más cartas de estas. Voy a poner esto aquí también, por cierto. Parece que no me llegan más cartas. Vale, pues tenemos que reunirnos con Poppy. Dejad que vea, porque es que me acaban de añadir misiones y quiero saber cómo está el tema. Vale, esta es la carta que nos ha mandado Nati. Ha descubierto... Vale. Ah, la profesora Onai es la madre de Nati. Primera noticia que tengo. Ni me había enterado de esto, tú. Vale. Pues bien, tendremos que hablar con ellos. Y aquí está Poppy con el tema del dragón. Vale, vale, vale. Pues lo del dragón me interesa mucho, ¿eh? Obviamente vamos a hablar con la profesora Weasley. Pero lo del dragón me interesa. Quería hablar de mis progresos en lo que va de curso, profesora. Sí. Parece que no ha tenido problemas para ponerse al día. Ni para destacar en clase este año, sinceramente. Me alegra saberlo, aunque no creo que hiciera falta tanta tarea adicional. Yo estoy segura de que no le habría ido tan bien sin ellas. Parece que le ha sacado partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo. Por supuesto, la guía no es el único modo de medir el éxito. He oído que elabora una poción Edurus impresionante. Espero que no la necesite en un futuro cercano, pero es conveniente tenerla a mano para cuando haga falta. Gracias, profesora. Diré que, viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares, me impresiona especialmente todo lo que ha logrado. Las reuniones que mantuvo con el elfo doméstico del profesor Black y la exploración de las cuevas del lago, ¿tienen algo que ver con el profesor Figg? Voy a ser sincero ya. Creo que ya va siendo hora de que Weasley se vaya enterando de las cosas y ya está. El profesor Figg me ha animado a explorar siempre que pueda para completar la guía de campo. Ya veo. Admiro su afición por aprender, pero recuerde que los trabajos de Black y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo. El curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los Timo. Cuando llegue el momento, haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse. Hasta entonces, bien hecho. Puede irse. Vale, entonces ya estamos acabando el curso. Cuidado, ¿eh? Porque eso significa que nos queda poquito de... de jugar, ¿no? Míralo. ¡Pomo! Está guapísimo, ¿eh? Tiene bastante CD. Cosita, Felcroft. He caído en la cuenta de algo sobre el tríptico. Quedemos en el mirador. Justo al norte del bosque prohibido. Y te lo explicaré todo. Ojo, Sebastián ya ha averiguado cositas. Y plan con el yelmo fracasó. Oh, no. Tengo otra idea. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts. Reúnete conmigo allí. Y trae a alguien que hable duendigonza. Vale. Sí que conocemos a alguien que habla duendigonza. El tío de... de una chica que ayudé hablaba duendigonza. No recuerdo ahora cómo se... cómo se llama este señor. Un momento, porque estoy recordando ahora que tengo por aquí... A ver. Un momentito. Este, el... Roland Oaks. Este hablaba duendigonza, que es el tío de una... de clase que ahora no recuerdo su... su nombre. Vale. Pues tenemos bastantes cositas que hacer, ¿no? Aquí está. Habla con Amit. Vale. Reúnete con Sebastián junto al mirador. Es misión principal. Y después tenemos a Nati y a Poppy con el tema del dragón. Estas dos las quiero hacer, porque tienen que ver con la cadena de misiones que hemos estado haciendo. Así que iremos a hablar con ellas. Pero hoy no, en el siguiente episodio. Sé que últimamente los episodios no están durando 50 minutos o algo así, pero bueno, yo creo que 40 minutazos ya está bastante bien. Y hemos hecho muchas cosas hoy. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos pronto con más. Chao.